¿Qué es la feria? Inicialmente el tema principal es que nos quieren sacar y eliminar la fuente de trabajo, el único ingreso que estamos teniendo nosotros los feriantes. Sumado a eso, un mecanismo de desgaste de más de 10 años donde no nos dejan avanzar en absolutamente nada, esto es por parte del municipio de Neuquén. Nosotros nos organizamos de alguna forma, no nos reconocen como organización de comerciantes que representan esta feria. Y principalmente es esto, que nuestra fuente de trabajo hoy está en peligro a tal punto de que hay actitudes donde nos clausura sin justificación, amedrentamiento, rotura de candados, y eso frente a clientes nuestros desde hace años. Vamos a hablar del municipio por esto, ¿no? De hecho la actitud la tiene el municipio, no hay otro organismo que intervenga en esto. ¿Hay venido alguien a hablar con ustedes, algún funcionario? Sí, nos dijeron que no tenemos que estar acá, que nos tenemos que ir, que no hay motivo por el cual nosotros podamos defender esto, porque nosotros no estamos reconocidos como comerciantes. ¿Cuál es la propuesta? ¿Trasladarlos a dónde? No hay una propuesta cierta. ¿Quieres cerrar directamente? En principio el lugar donde iríamos a parar no existe. Si ustedes caminan por ese lugar hoy es el costado de la vía, donde hay piedras, pedregullos y nada más que eso. ¿Cuántas personas trabajan acá? Somos efectivamente 36 feriantes. Tienen talleres, un montón de actividades también, ¿no? Hay talleres, hay orfebres, hay luthier, hay gente que se dedica al reciclado, equipos informáticos, hay peluquerías, hay diseño de ropa, mimbrería de alta calidad. ¿Se quedarían sin la fuente de trabajo? De hecho la perdemos. ¿Se siente más que el municipio los deja fuera en el tema de lo que es la promoción, de darles publicidad para que la gente venga? Los más antiguos que tienen 17 años acá nunca tuvieron un beneficio por parte del municipio. De hecho todos, de todos los que estamos hoy actualmente y están los más antiguos, lo único que tienen es una autorización para comercializar productos en la vía pública. ¿Qué le pedirían al Intendente? Primero, que proteja este lugar. Segundo, que reinvierta esa situación de haberla abandonado durante tanto tiempo y respete nuestra antigüedad como comerciantes, que respete nuestra relación con los vecinos, porque este es un lugar, si bien no es el lugar de haber de paseo, es un lugar donde la gente, los vecinos reconocen nuestra actividad, saben de la calidad de los productos que hacemos, saben la calidad del servicio que prestamos, entonces, de hecho somos parte de la sociedad.